Estaba cansado Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya está Te mandamos hacer un abrazo A la de Sato por supuesto Yo creo que me estoy escuchando Que es Sábado A las 9 de la mañana Lo veo muy difícil Y en todo porque Y buen chacito O el fuerte abrazo Sabes que no vamos Hola, ¿y vuelve a regresar? Pues, pues, pues No, creo Porque mira Confundió ¡Gracias!